¡Garrett! 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 Y dije que me iba a sentir cada día más pleno Pero soy yo, nunca salen mis planes Dicen que solo hay que echarle cojones Pero ya no tengo huevos ni ganas Solo me entiende el que duerme en mi cama Al que no sabe cómo, tampoco el porqué Pero sin querer te ama Soy acabando de estar al principio Soy empezando a acabar mis principios No quiero juicios, quiero personas que estén en su juicio Ese es mi vicio Vine contento y me fui sin coraje Se me hace largo este cortometraje Ahora a mí lamento en mi cielo Homenaje y le canto a la vida que pague el peaje Pobre de tigres en reyes o empaque Corre y dile al más alto que se baje Que mire pa' abajo, que vea el trabajo Desde su sombrajo, que corre, que cae Se me hace raro lo que veis normal Y eso conservo y no pierdo detalle He visto cómo se comporta la gente en su casa Y cómo caminan en la calle Hoy día no existen ni malos ni buenos Solo serpientes que clavan veneno De tanto que echaron, dejaron mi cuerpo manchado Pero resiste mi cerebro La vida me cambia y no quiero hacer cambios Solo me entiende el calor de tus labios Solo me apago, esclavo del horario Contigo me sobra y me olvido del barrio Salí del fondo pisando todo el pango Quité mis cadenas libres como Yango Le piso los pies a la ira Se da por vencida, no aguanta mi vida de infarto Pobre de ti, ¿qué quieres si no sabes? Todos cogieron su lado y no caben Buscan la puerta y no tienen ni llave Y otros esperando a que eso no acabe